En el 5 de julio de 2018, a la edad de 92 años, en París, Francia, murió el señor Claude Lanzmann, un director de cine, guionista productor y periodista francés del origen Cudio. Él nació en Bois-Colomb, isla de Francia, en el noviembre de 1925. Su padre, Ahmán Lanzmann, era un judío cuya familia había emigrado de Europa del Este. Su madre, Pauline Robberman, había nacido en un barco en el trayecto Odessa-Marsella. Y sus padres provenían de Chisinau, en Bessarabia. Chisinau está actualmente en la capital de Moldavia o Moldova. Después del divorcio de la pareja, Claude, junto con su hermano Jacques, que más tarde llegaría a ser escritor, y su hermana Evelyn, que con el tiempo se convertiría en la actriz Evelyn G., vivió con su padre en Brioud, Alto Huara, desde el 1934 hasta el 1938. En 1940, ante la ocupación alemana de Francia, el padre llevó a los hijos a una casa en Auvergne. En 1943, a los 18 años, él organizó acciones de resistencia entre sus compañeros en el liceo Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Más adelante, él entró en el maquis en Margeride y Montmouchet y participó en las emboscadas del Cantal y del Alto Huara. Tras la Segunda Guerra Mundial, él fue distinguido con la medalla de resistencia con Rosetón, como comandador de la Región de la Legión de Honor y comandador de la Orden Nacional al Mérito. En 1949, luego de obtener la licenciatura en Literatura y una maestría en Filosofía, él fue elector en la Universidad Libre de Berlín. Él dirigió, además, el Centro Cultural Francés recién creado. Él dirigió la revista L'État moderne o Los Tiempos Modernos desde la muerte de Simone de Beauvoir, una escritora feminista francesa muy bien conocida, en 1986. Él fue pareja de esta escritora desde el 1952 hasta el 1959. Señor Lanzmann había sido invitado a colaborar en L'État moderne en 1952 por Jean-Paul Sartre, un escritor y un filósofo existencialista francés muy bien conocido. Después de que éste leyera su serie de artículos Alemania detrás de la cortina de hierro publicada por el diario Le Monde. Lanzmann, que se confiesó ateo, se dedicó al cine a partir de 1970. Su obra Cumbre es considerada la película documental Shoah sobre el holocausto de muchos judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Él comenzó a trabajar sobre este documental en el verano de 1974. La realización le ocupó a tiempo completo durante 11 años. Desde su aparición en las salas en 1985, lo fue considerada un acontecimiento fundamental tanto desde el punto de vista histórico como cinematográfico. Shoah tuvo repercusiones que no parecen disminuir. Se han consagrado a ella miles de artículos, estudios, libros y seminarios en las universidades del mundo entero. La película ha obtenido los más altos reconocimientos y ha sido premiada en los más importantes festivales. Tras porque Israel y Shoah Zahal es el último capítulo de la trilogía de Claude Lanzmann. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!